Buenos días, saludamos a todo el pueblo trabajador argentino, a todos aquellos compañeros y compañeras que se encuentran parando en estos momentos. Yo creo que la primera reflexión que tenemos que tener desde esta conferencia de prensa, de sindicatos clasistas, de organizaciones de trabajadores desocupados, desde sectores en lucha, es que con este paro general se empieza a dar respuesta a la altura del ataque que está recibiendo en forma frontal el pueblo trabajador argentino. Es que cuando se empieza con un mega DNU, atacando todas las condiciones laborales, económicas, de la clase trabajadora, cuando se pretende una reforma estructural por medio de una ley ómnibus, que prácticamente es una reforma encubierta constitucional, se debe responder con el mismo calibre de acciones que se disparan contra los trabajadores. Entendemos que esta forma de actuar de atropello, con total frontalidad, de espartajo, hacia las organizaciones obreras, hacia los trabajadores, hoy tiene una respuesta con todo un pueblo trabajador parando y mostrándole el rechazo a esta actitud. Y también marca la necesidad que cuando se quiera concretar aquí enfrente, donde está este Congreso, la aprobación de la ley Bases, se debe parar el país y movilizar, porque hay que responder a la altura de lo que se quiere colocar. Y cada dirigente responderá en la historia por el poder de decisión que tuvo en ese momento. Por eso llamamos a las centrales sindicales, a la CGT, a generar un nuevo paro general necesario y que cubre la situación que se plantea enfrente el día que se quiera aprobar esta ley Bases que tiene adentro de la reforma laboral y el ataque frontal a todos los trabajadores. Te toca en mi caso, soy Alejandro Crespo, secretario general del sindicato de neumáticos de Zutna, por decir que en la industria estamos recibiendo eso, esos golpes, en cada lugar de trabajo. Entendemos con claridad que cada noticia que se da es en contra de la organización de los trabajadores, los puestos de trabajo, las condiciones laborales, las paetarias. Dos meses tenemos sin ninguna propuesta salarial, después de años de construir el poder adquisitivo de los trabajadores. También recibimos esa baja en el impuesto al ingreso de cubiertas extranjeras, que claramente lo que hace es mudar la producción nacional a que las propias patronales como Bristos y Pirelli importen cubiertas reemplazando no solo la producción local, sino generando condiciones para que esté más fuerte la patronal adelante de los bravos trabajadores de neumáticos que luchan por sus derechos. Desde ya le decimos a las patronales desde el neumático que la paetaria volverá a salir como sale todos los años, en favor de los trabajadores con la lucha que haya quedado en el medio. Y que defenderemos las condiciones laborales como lo hacen todos los compañeros en lucha en estos momentos. Para terminar con esta intervención creo muy importante decir esto. Miren, a nuestros abuelos les tocaron momentos muy complejos. Aquí o donde estaban, en la Argentina, donde tuvieron que luchar por sus derechos. A nuestros padres atravesar la dictadura militar, momentos muy complejos. A nosotros como generación obrera nos toca este gobierno de ultraderecha atacando nuestros derechos y no vamos a ser la generación que sea los que con tanta lucha conquistaron los que estaban antes de nosotros. Y por respeto a las luchas de nuestros padres, de nuestros abuelos y principalmente por el futuro de nuestros hijos, los trabajadores y trabajadoras daremos esta lucha hasta el final, hasta vencer a este gobierno de ultraderecha su programa, el macabre plan de mi ley y pondremos la agenda de los trabajadores para que tengan respuesta. Porque vamos a ir por más conquistas después de esto. Bueno, buenos días a todos en nombre de la Unión Ferroviaria y la seccional Gran Buenos Aires Oeste. Lo primero que queremos hacer llegar es un saludo a todos los trabajadores que hoy están realizando esta jornada histórica y en este camino seguir planteando la necesidad de mantener la unidad que venimos llevando hasta ahora porque lo que hoy ha sucedido es un primer paso en el plan de lucha. Acá en el Senado están discutiendo el futuro de todos nosotros. Están discutiendo meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores para darle cada vez mayor ganancia a los empresarios. No tienen vergüenza en poner un impuesto al trabajo y quitarle impuesto a los ricos. No tienen vergüenza de que en los 262 leyes que están votando no hay una, una que vaya para el lado de los trabajadores. Y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Por eso quería reflejarle y voy a ser muy breve porque queremos que hablen todos los compañeros que están acá que venimos trabajando hace un tiempo nosotros el día lunes en la sección Agra Buenos Aires-Oeste de la Unión Ferroviaria tuvimos una asamblea masiva una asamblea donde participaron todos inclusive muchos compañeros que habían votado mi ley y que cuando hablaban decían nosotros votamos porque no nos bancábamos más al gobierno anterior pero nosotros no votamos para que despidan a nuestros compañeros nosotros no votamos para que nos bajen el sueldo nosotros no votamos para que nos entreguen el país. Por eso cuando se decidió convocar al paro de hoy fue votado por unanimidad por el 100% de todos los trabajadores pero no solamente eso porque queremos hacerle llegar bien claro el mensaje al gobierno y a los que tienen que decidir acá en el Senado el día que discutan la ley ómnibus que le mete la mano de bolsillo a los trabajadores vamos a estar acá en la puerta y llamamos a todo el pueblo a que acompañe pero también sepan ustedes que uno de los mandatos que nos dio la asamblea es que si no somos escuchados se votó por unanimidad darle continuidad con un paro de 36 horas porque no va a pasar esta ley que pone rodillas a los trabajadores muchas gracias compañeras y compañeras Buenos días Ileana Cheloto en nombre del sindicato AGDUVA de la Universidad de Buenos Aires en primer lugar señalar el éxito impresionante de este paro los colectivos los carneros que están pasando van vacíos quiere decir que las y los trabajadores decidimos hoy que sea un gran paro general y los que estamos en esta mesa hemos trabajado para ello convocando asambleas organizándolos y no es para menos porque estamos frente a un brutal ataque a los salarios estamos con paritarias maniatadas que no existen o que no son homologadas aprovecho para decir que esa es nuestra situación no nos convocan a paritarias y por eso después de esa inmensa movilización del 23 de abril que abrió un golpe para el gobierno pero que todavía no soltó un peso a partir del lunes profundizamos nuestro plan de lucha vamos de nuevo en jornadas en todas las universidades nacionales y la semana del 20 a jornadas de paro general universitario los números de Caputo se basan en una masacre social trabajadores desocupados jubilados la reforma laboral es más profunda que la dictadura y no tiene nada de light la reforma previsional esa moratoria deja sin jubilación a más del 80% de las y los trabajadores por eso esta conferencia de prensa porque entendíamos que hoy tenía que ser un paro activo con movilización para permitir que miles en las calles nos estemos manifestando podríamos ser en todo el país millones de trabajadores que dicen no a esta ofensiva por eso también le planteamos a la CGT y a la CTA no solamente que tienen que convocar el día que se trate la ley bases en el Senado sino que también tienen que convocar a un paro de 36 horas profundizando la medida y continuar hasta la huelga general para quebrar el plan mi ley un plan que está basado en exterminar los derechos de los trabajadores y en la miseria social para eso por supuesto hay que convocar asambleas de base en cada uno de los sindicatos eso deben hacer las centrales porque no tienen ningún mandato de ningún trabajador para negociar ni un punto de nuestras condiciones de trabajo en ese sentido llamamos a seguir profundizando la organización de cada uno de los trabajadores y a plantear en cada una de nuestras asambleas la exigencia a la CGT y a las centrales las CTAs de paro activo de 36 horas con continuidad con profundización hasta la huelga general buenos días Mariana Scallola en nombre de ADEMIS estamos hoy en el marco de un parazo que le estamos haciendo la clase trabajadora a este gobierno del ajuste a este gobierno que hambrea a jubilados y a trabajadoras y trabajadores la docencia ha perdido ya un 25% de su salario con respecto a la inflación basta ir a la fila de un supermercado a la fila de una farmacia para ver a trabajadoras y trabajadores sacando del carrito para que contando las monedas para poder ver qué es lo que podemos llevar a nuestros viejos sacando medicamentos para poder comprar la canasta que se necesita de remedios en la farmacia lloramos compañeras y compañeros viendo esa realidad porque se nos están muriendo los viejos porque este gobierno mientras les llena los bolsillos a los multinacionales mientras les saca el impuesto a quienes más ganan mientras entrega nuestros recursos ataca a los que menos tienen niega el alimento en los comedores ajusta las escuelas ajusta en salud ajusta a nuestros jubilados y nos ajusta a trabajadoras y trabajadores mientras tanto acá en frente nuestro en el congreso el gobierno y los partidos patronales están negociando y poroteando los votos para aprobar una reforma contra las trabajadoras y trabajadores es por eso que desde acá exigimos que se convoque el día que se pretenda votar esa ley que la CGT que la CTA convoquen de manera masiva a una movilización contra la ley BASES pero además que vote la continuidad de este plan de lucha con un paro de 36 horas y una movilización para derrotar el plan de ajuste de mi ley y del Fondo Monetario Internacional porque quienes dijeron que venían a ajustar a la CTA a quienes se están ajustando es a los que menos tenemos a quienes todos los días nos rompemos el alma trabajando es por eso que hoy el paro es contundente pero además es un paro ayer hablaban de extorsión no somos las trabajadoras y trabajadores llevando adelante el paro quienes ejercemos la extorsión hoy las escuelas están cerradas porque paramos los docentes pararon los auxiliares pararon los administrativos y no hubo un solo trabajador que quiso presentarse en las escuelas por eso compañeras compañeros sigamos impulsando la coordinación y exijamos a la CGT y a la CTA la continuidad con 36 horas para frenar el plan de ajuste de mi ley y el Fondo Monetario Internacional hola buenos días a todos y a todas las y los compañeros se jode se jode buenos días a las y los compañeros y un saludo como dijeron mis antecesores en la palabra a los trabajadores que hoy tomaron el viejo histórico método con el que hemos conquistado las 8 horas eliminado el trabajo infantil alguno pregunta por qué se hace el paro para defender las conquistas y como dijo Alejandro nuestros abuelos y nuestros padres nos dejaron como legado es muy claro por qué paramos y una gran felicitación es a los compañeros y compañeras que hoy están parando somos parte aquí con Cristina Mena de la 12 de abril de MTR 12 de abril del movimiento piquetero independiente que hace dos días atrás volvió a tomar las calles en un plan de lucha que no es solamente contra este gobierno venimos haciendo este plan de lucha con gobiernos anteriores venimos planteando que hay un ajuste contra los que menos tienen y que lo aplica de conjunto la clase capitalista ahora apretaron el acelerador eliminaron la comida de los comedores populares están destruyendo un programa social que es el potenciar trabajo que no era la panacea de nada pero había significado un avance contra lo que es una frontera contra lo que es el avance del narco en los barrios entre eso y el blanqueo de capitales claramente hay una política de favorecer el narcotrófico en la Argentina quieren que los barrios estén dominados por los carteles entonces tenemos claramente un planteo para hacer es más necesaria que nunca la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados las asambleas populares los sectores en lucha aquellos que van a sufrir los violentos despidos vamos a seguir lamentablemente profundizando ese camino los anuncios de la caída de la de la industria de la construcción están claramente anunciando despidos masivos así que le reclamamos le exigimos a la CGT un paro de 36 horas con movilización en el camino de una huelga general en el camino de una lucha de fondo para derrotar esta ley criminal de mi ley no hay medias tintas en esta cuestión no hay negociación posible andan recorriendo los pasillos recordemos que los senadores se vendieron con la Banelco tenemos que rodear este congreso para decirle que el pueblo está en contra de que lo venda un senador por algún negocio compañeros y compañeras en nombre del pueblo obrero del movimiento piquetero de la coordinadora sindical clasista le decimos fuerza trabajadores mas que nunca unidad y lucha gracias buenos días buenos días buenos días buenos días a todas a todas y a todos guillermo pacagnini del secretariado de la federación sindical nacional de trabajadoras y trabajadoras de salud y de la agrupación nacional clasista antiburocrática estamos acá sumando a este paro nacional también desde los hospitales y centro de salud peleando por salario y presupuesto desde los hospitales de la provincia de buenos aires con la psicó desde el hospital carrajan de la ciudad de buenos aires que hoy a la una y media hace una concentración peleando por un presupuesto que lo está dejando en zona de riesgo del hospital fernández que está peleando por la inseguridad de las enfermeras y los enfermeros de la enfermedad de toda la ciudad de buenos aires afiliada a la asociación de licenciadas y licenciados en enfermería que está peleando por el reconocimiento laboral profesional y salarial de las compañeras y los compañeros del hospital italiano que están acá presentes con su comisión interna que también están peleando por condiciones laborales y por salarios abandonados por dirigentes que están en la cúpula de la CGT como DAER y estamos acá sumando a la fuerza de todos los trabajadores y las trabajadoras del país porque hoy acá se está expresando pese a que la CGT no fomentó que se hagan asambleas no fomentó plenarios abiertos no fomentó que se prepare este paro desde abajo no fomentó que haya movilización en todo el país y quiso que sea un parito dominguero más se demuestra se demuestra que no es más del 50% el que está apoyando el gobierno que hoy la bronca los conflictos que se están librando en distintos lugares y la fuerza para derrotar este plan de ajuste y antiderecho del gobierno de mi ley está más fuerte que nunca compañeras y compañeros también tenemos que decir que la ley que se votó en diputados y que están siguiendo ahora un circuito de negociado de trastienda con la oposición dialoguista entre comillas con el PJ tenemos que decirlo porque por acción o por omisión está transando también esta ley antiderecho que pretende barrarnos conquistas que nos costaron décadas de lucha conseguir y la CGT que llama marchas aisladas intenta por un lado descomprimir esta caldera de bronca mientras negocia que pase una reforma la hay por eso en unidad todos los que estamos acá todos los que integramos el plenario del sindicalismo combativo todos los que integramos la coordinación independiente con las asambleas los movimientos de cultura y todo el sindicalismo de lucha y el movimiento piquetero le estamos reclamando que el día que se trate la ley acá en el Senado sin más vueltas hay que ir a un fuerte paro nacional y rodear el Congreso para que esa ley se caiga hasta derrotar el plan de mi ley plan de lucha fuerza compañeras compañeros y gracias a los trabajadores de prensa por venir buenos días compañeras compañeros Belén del citra repa sindicato de base de trabajadores de reparto por aplicación estamos en una jornada en un paro que está expresando la bronca de los trabajadores y trabajadoras frente al ajuste y los ataques permanentes que está llevando el gobierno de Javier Milei un ataque global un ataque integral que hace que sea imposible seguir viviendo en estas condiciones que es un ataque a nuestros salarios que es un ataque a nuestra salud que es un ataque a la educación que es un ataque global y eso hoy se está expresando en todos los compañeros y compañeras que están parando pero vale decir también que este paro tendría que haber sido activo las jornadas del 23 de abril en defensa de la educación pública con millones en las calles el paro del 24 de enero que a pesar de haber sido de 12 horas con movilización permitió que cientos de miles también se expresen en las calles demuestran que es necesario y que están las fuerzas también para que los trabajadores y trabajadoras podamos expresar en las calles el rechazo a esta ley de bases pero al conjunto del plan que tiene este gobierno que es de ataque brutal contra el conjunto de las y los trabajadores por eso creemos que es fundamental que hacia lo que va a ser el tratamiento en el Senado donde sabemos que la CGT en diputados ha negociado esta ley de bases que entrega derechos históricos estructurales de nuestra clase el derecho a la indemnización que también le quita impuestos a los empresarios mientras nos precarizan aún más a los trabajadores creemos que es fundamental que convoquen un paro general con movilización como se viene diciendo desde esta mesa para el tratamiento en el Senado de la ley de bases decirles compañeros y compañeras también que desde Citra Repa este sindicato de bases nosotros venimos peleando por un reconocimiento laboral los repartidores no somos reconocidos como trabajadores y sobre la base de eso no tenemos ningún derecho laboral ART seguro de vida vacaciones pagas salario básico es una situación de extrema precarización por eso nos venimos organizando hace tres años por el reconocimiento de este sindicato y quiero hacer extensiva esta mesa la convocatoria una próxima movilización que vamos a estar realizando a principios del mes de junio para seguir en la pelea por el reconocimiento del sindicato y los plenos derechos laborales para las y los repartidores y bueno un saludo a todos los aquí presentes a la prensa gracias y también un saludo a los compañeros repartidores que están aquí conmigo compañeros y compañeras mi nombre es Luciano Corradi yo soy ahí va delegado de los tercerizados de Aerolíneas Argentinas primero vinimos acá con una delegación del movimiento de la educación esclasista con compañeros y compañeras de Madirat del Subte compañeros aeronáuticos vinimos acá con el compañero Alejandro Vilca diputado del Frente Izquierda que junto con el resto de los diputados Romina de Plá Miriam Bregna Nicolás del Caño también dieron la batalla en diputados contra esta aberración que se llama ley de bases y por eso estamos acá y quiero reivindicar primero este parazo que tomamos en nuestras manos desde abajo los trabajadores este paro general que garantizamos los trabajadores con paros en toda la zona norte en toda la fábrica en Volkswagen en Ford en Fate en distintos lugares en los aeropuertos como nosotros decimos no vuela ni una mosca y eso es contra la ley de bases pero también contra la privatización de Aerolíneas Argentinas Intercaro que quieren llevar adelante que ya sabemos porque ya sabemos lo que pasó en los 90 lo que significa nosotros los tercerizados estamos reclamando además y por eso hoy estamos parando por los 150 despidos que tenemos desde marzo hasta la fecha compañeros y compañeras madres sostén de hogar tercerizados de Aerolíneas Argentinas que fue la punta de lanza porque esta gestión de Aerolíneas Argentinas junto a este gobierno de Javier Milley están preparando la privatización y eso lo tenemos que saber todos eso es parte de nuestra pelea entonces compañeros yo quiero reivindicar este paro y quiero plantear algunas cosas nosotros no estamos peleando solo compañeros hay muchos sectores que venimos luchando en la calle que fuimos parte de que la primera ley Omnibus caiga que estuvimos movilizando al Congreso los jubilados los compañeros de las organizaciones sociales desocupados que fueron a la Quinta de Olivos que fueron recibidos por la policía con amenaza de represión los estudiantes esa enorme movilización estudiantil de la cual fuimos parte que marcó el camino con todos esos sectores estamos en la calle y creo que podemos ganar creo que podemos dar la vuelta creo que podemos voltear esta ley base que quieren hacer pasar en senadores y que quede muy claro cualquier maquillaje a esta ley cualquier modificación es solo una distracción si no cae toda la ley de bases no cae la ley de bases no hay posibilidad de que esas leyes sean mejor para los trabajadores compañeros entonces nosotros lo que queremos plantear y lo venimos exigiendo pero lo vamos a tener que luchar desde abajo lo vamos a tener que pelear un plan de lucha con asambleas en todos los lugares de trabajo por las distintas reivindicaciones por los despidos por el salario por todas las reivindicaciones que están diciendo acá los compañeros que están sentados en esta mesa y que hablaron antes que yo nosotros tenemos que exigir a las centrales sindicales a la CGT y a la CTA un paro nacional el día que se vote en el Congreso un plan de lucha con asambleas donde los trabajadores desde abajo podamos discutir y votar este plan y movilizar el Congreso como fuimos a la conferencia con los sindicatos aeronáuticos donde les hicimos este planteo este es el planteo nuestro compañeros podemos ganar no estamos solos hay fuerza en la calle pero en perspectiva de la huelga general para bajar el plan de mi ley para bajar esta ley de bases muchas gracias compañeros buenos días compañeras compañeros que parás hoy la verdad lo que veíamos en los medios desde la madrugada es que el que garantizó el paro fueron cada uno de los trabajadores que le dijeron estamos cansados de este avance de este ajuste de esta quita de derechos que quieren hacernos que nos vienen haciendo desde el gobierno de mi ley pensando que esa votación que lo favoreció en ese momento seguía impune pero no es así porque es un saqueo a los bolsillos que se siente el cual provoca una bronca bárbara y el cual provocó que hoy estemos en esta magnitud con un parazo donde le estamos diciendo no se banca más ayer escuchaba los medios donde les preguntaban a la gente si paraban y sin ningún problema la gente le decían que sí los trabajadores decían sí porque nos tienen cansados porque nos están exprimiendo de todos lados porque nos quieren quitar los derechos por eso nosotros el otro día antes de ayer intentamos llegar a la casa de olivos donde estaba el presidente y supuestamente está la ministra Petovelo que nunca nos dio una cita el cual el ajuste es tan brutal y es tan siniestro que le sacó la comida a los pibes en los comedores y en lo que venimos denunciando y por lo cual nos venimos movilizando los sectores de los movimientos sociales ese ajuste el cual a nosotros los comedores que venimos haciendo otras tareas para que sepa la sociedad porque también tenemos centro de primera infancia también tenemos huerta también hacemos trabajos y capacitaciones no solamente somos piqueteros somos mucho más que esos somos los trabajadores que venimos siendo dejados fuera del sistema porque ningún gobierno tuvo la política de incluirnos porque tienen que cambiar el modelo para que en realidad tengamos trabajo por eso nosotros también apoyamos y nos sentimos orgullosos de cada uno de los compañeros dirigentes de asambleas que están en esta mesa y también por fuera de esta mesa como los compañeros de cultura del Inca que vienen dando una fuerte pelea compañeros por defender no solamente la cultura sino también lo que es el cine de amor lo que es el derecho a tener los trabajadores la posibilidad de lo que significa la cultura en nuestro pueblo como también lo vienen haciendo todos los compañeros que vienen en lucha y cada uno de ellos merece tener una respuesta como acá también veía los compañeros de Cipreva de Telam que también fueran arrasados con esta política de deshuace que quieren hacer y con todos los organismos estatales dejando en la calle muy parecido a los 90 compañeros casi superior a los 90 porque los 90 fue cuando se formaron los movimientos desocupados porque estas centrales sindicales nos dejaron solos y tuvimos que organizarnos por eso no es que nacemos ahora nacimos en ese momento peleando por nuestros derechos por eso esta unidad que tenemos acá es la más amplia unidad que necesitamos y como dijeron mis compañeros tenemos que rodear el Senado y acá en el Congreso exigiéndole un paro de 36 horas con movilización para decirle a este gobierno que estos compañeros que estamos acá y que dirigimos diferentes sectores no vamos a quedarnos y no vamos a frenar hasta no voltear la ley gracias compañeros bueno finalizando ya queremos agradecer el acompañamiento de los compañeros de ARSAT que están peleando contra el vaciamiento y por paritarias de las juntas internas del INCA MECON luchando contra los despidos del Garrahan de organizaciones de jubiladas y jubilados del encuentro militante cachito Furman y nos da cierra con un breve saludo a la compañera Cristina Mena del MTR 12 de abril gracias compañeras compañeros hacer un breve recorrido hagamos memoria 20 de diciembre este gobierno y la Patricia Ulrich pretendían inaugurar un protocolo represivo y un puñado de valientes compañeras y compañeros le llenamos la plaza de mayo e impedimos que se aplique el protocolo y esa fue la puerta abierta para que esa misma noche las asambleas barriales se reunieran acá 20 de diciembre después le exigimos a esta CGT que tiene tapones en los oídos el día 27 frente a tribunales ponés fecha al paro y hoy llegó el día del paro y acá está claramente demostrado que hay un pueblo que no se va a arrodillar ni frente al Fondo Monetario Internacional ni a una CGT corrupta ni a ningún gobierno que quiera venir y decirnos se terminaron los derechos de la clase trabajadora por un paro general hasta cuando caiga este plan siniestro de este gobierno que no merece ni siquiera nombre de gobierno hasta la victoria siempre compañeros nos vemos en la lucha también agradecemos el acompañamiento de Celeste Fierro de Gabriel Solano Juan Carlos Giordano y Néstor Pitrola Pitrola y la solidaridad del Suteba Tigre nos acaba de llegar ¡Gracias!